¿Qué te daría más miedo? ¿Una España gobernada por Vox, mayoría absoluta Santiago Pascal, o una España con una especie de califato islámico? Vox. Me daría mucho más miedo Vox. A mí. Como persona LGTBI, ¿verdad? ¿Por qué te daría más miedo? Porque ya estamos viendo lo que llevan haciendo y lo que van a hacer. Y porque son nazis. ¿Son? ¿Son nazis? Y vamos, que pueden blanquearlo, pero se ve y se nota. Y si tú lees su política, lo que ellos dicen, es que no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, cada uno que vote lo que quiera y ya está. Vale, te pregunto a ti. ¿Qué te daría más miedo? Te hago la misma pregunta que a tu compi. ¿Qué te da más miedo? ¿Una España gobernada por Vox en España, la extrema derecha o una especie de califato islámico en España? Realmente la extrema derecha, que es lo que está más cerca ahora a hacer cambios. Ya se han escuchado algunas cosas que quieren hacer. Básicamente como por ejemplo el orgullo, querer moverlo de sitio, querer apartarlo. Es algo que no está tan lejos porque cada vez hay más votos, más votantes. Yo puedo entender que hay algunos votantes de Vox que sí que es cierto que ven los privilegios. Como por ejemplo que, oye, mi casa no la van a poder ocupar. Yo entiendo que, vale, te preocupa tu casa, tal. Pero hay que ver que en todos los puntos, o sea, no puedes votar algo que es tan negativo y tan... Es muy peligroso, la verdad. Vale, más clara imposible, me gusta. Y te pregunto a ti también. Gobierno con mayoría absoluta de Vox o califato islámico. ¿Qué te daría más miedo para el colectivo LGTBI? A mí la de Vox. Me daría un poco más. También. ¿Tres de tres? Ah, ni eso había escuchado. No, no lo has escuchado. ¿Tú te daría más miedo Vox? Es que sí. Me daría mucho más miedo, la verdad. No lo voy a negar. No voy a bajar mucho más, pero... Porque ya estoy cagada. Ya he pensado, no, no, no.